Y ahora es tiempo de los mensajes sociales, aquí en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Pero antes tenemos una información relacionada con el trabajo de la policía, que ha manifestado que está en alerta, dado que como ustedes ya conocen, están rotos por ahora los diálogos de paz en La Habana. Las autoridades consideran que eso podría incidir en acciones protagónicas de la subversión en Buenaventura. Por ese motivo las autoridades están en alerta. La policía en Buenaventura está en alerta para evitar que se presenten alteraciones del orden público, a través de inteligencia y estrategias especiales que ya han sido diseñadas con anterioridad, debido a que el puerto ya es considerado como zona de alto riesgo. Esos dispositivos son internos de la policía, internos de la fuerza pública. Lo único cierto es que tenemos claro lo que está sucediendo. Tenemos claro porque nosotros aquí tenemos unidades de inteligencia, unidades de investigación criminal, y la misma vigilancia y unidades de contraguerrilla, que son los carabineros, para actuar y atender cualquier problemática que se presente. Explicó que en articulación con las demás autoridades se dispondrán operativos especiales en los puntos críticos. Hemos activado también nuestras fuentes humanas y técnicas para poder anticiparnos y darle lectura a cada evento. Y en este entendido, pues en cada uno de los turnos que salen a servicio, recordamos y repasamos nuestro ABC, como repasar el padre nuestro, repasamos el ABC de nuestro actuar. En Buenaventura la policía asegura que ha habido una reducción de los hechos violentos, sin embargo las autoridades no bajarán la guardia. Descansó en la paz de creador la señora Cruz Esperanza Perea. Por tal motivo, su señora madre Elizabeth Perea, conocida como Chava, la vendedora de carne serrana, sus hermanos Marisol y Alexander, sus sobrinos Cristian, John Gregorio Obando, sus tías Cruz Nelly Perea, María Noeli y demás familiares, invitan a su velación hoy martes 25 de noviembre, en su residencia ubicada en el barrio Bellavista, carrera 42, y al sepelio, mañana miércoles 26 de noviembre, en el cementerio católico central a las 3 de la tarde, con punto de reunión en la parroquia Inmaculada Concepción del barrio Bellavista. Por este acto de fe cristiana expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. Descansó en la paz de creador la señora Deodila Angulo Angulo, conocida como Dora o Dorita. Por tal motivo, su esposo Jorge Enrique Angulo, sus hijos Jorge, Leighton, Gloria, William, Betty y Angulo, nietos y demás familiares, la familia Camacho, invitan a su velación hoy martes 25 de noviembre, en su residencia ubicada en el barrio Cristóbal Colón, en la carrera 56C, ayer segunda, numeral 210, y a su sepelio, mañana 26 de noviembre, en el cementerio católico central a las 3 de la tarde, con punto de reunión en la iglesia San Antonio de Padua, de la ciudad de La Colopuertos. Por este acto de piedad expresan a ustedes agradecimientos. Mañana estará de cumpleaños el ingeniero de sistemas, Diego Emilio Valencia Arroyave. Por tal motivo le decían felicidades de manera anticipada, su esposa, sus padres, sus hermanos, su pequeño hijo y demás familiares. Que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre. Que cumplan muchísimos años, rodeado de todos los seres que tanto lo aman. Mañana entonces de cumpleaños, Diego Emilio Valencia Arroyave, quien va a tirar la casa por la ventana con todos sus amigos, allá del barrio Bolívar y la Independencia. Día de Ponerse al Día. Sábado 29 de noviembre, Jornada Nacional de Vacunación. Recuerda que la vacunación es una de las mejores maneras que tienen los padres de proteger a sus hijos de enfermedades que en ocasiones pueden causar la muerte. Acudan a los puestos y centros de salud más cercanos a su residencia de la Red de Servicios del Hospital Luis Ablanque de la Plata. No olvides, sábado 29 de noviembre, Día de Ponerse al Día, durante la Jornada Nacional de Vacunación. Invita, Hospital Luis Ablanque de la Plata, una nueva imagen. Franco Romero Rentería, gerente. La Universidad del Pacífico tiene abiertas las inscripciones para el primer semestre académico de 2015 con la apertura de su nuevo plan de estudios, Tecnología en Construcciones Civiles, programas ofertados, Agronomía en Jornada Diurna, Ingeniería de Sistemas en Jornada Diurna y Nocturna, Arquitectura en Jornada Diurna y Nocturna, Sociología en Jornada Diurna y Nocturna, Tecnología en Acuicultura en Jornada Diurna y el nuevo programa de Tecnología en Construcciones Civiles, Jornada Diurna y Nocturna. Los interesados deben ingresar al sitio web de la Universidad, www.unipacifico.edu.co, enlace inscripciones 2015-1 y seguir las instrucciones. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo viernes 5 de diciembre de 2014. Para más información, ingrese a www.unipacifico.edu.co, Escriba al correo electrónico info arroba unipacifico punto edu punto co, o llame al teléfono 24 055 55 extensiones 3904 y 3905. Confenarco Valle de la Gente, ya tiene para sus afiliados y comunidad en general, nuestro nuevo programa técnico secretariado ejecutivo bilingüe, inscripciones abiertas, mayores informes al teléfono 24 03 mil extensión 137 y 122, celular 318 809 8640. Vigilado supersubsidio. Confenarco Valle de la Gente.